¿Qué es la malicia de las arquitecturas Enterprise? ¿Qué es la estrategia de un desarrollador, un programador para conseguir trabajo, para poder hacer cosas de interés, etc.? Esto tiene que ver con eso, pero nosotros vamos a tratar también de ir y concretar un ejemplo para ver esto de las malicias. Pero en el fondo yo les quiero decir que las malicias son muy sencillas. Las malicias de las arquitecturas Enterprise y muchas de las malicias en desarrollo se refieren más que nada a que se resuelva un problema que nadie les pidió a nadie que se resolviese. Que existe un montón de software ahí adentro de nuestras aplicaciones, nuestros sistemas, que resuelven cosas que no están en los requerimientos del sistema, que no son realmente necesarias. Digamos que se gana plata con eso, hay muchísima plata que se gana con eso. Pero en realidad ni al cliente le provee de algún tipo de beneficio y al desarrollador le da un montón de dificultades. A veces es bueno, cuando uno cobra por hora es buenísimo que haya un montón de dificultades. Pero si no, es un problema. ¿Qué me refiero con las... Bueno, estas palabras, arquitectura, framework, etc., están muy sobreusadas, digamos. Se utilizan una cantidad grande de significados, ¿no? Y, digamos, son buzzwords en general y la gente los utiliza para comercializar y ver las cosas. Pero, digamos, ¿cuál es la... formalmente qué es lo que significa? Es muy difícil saber. Es una especie de siena, así. No se sabe. Pero yo me voy a referir en un caso muy concreto, ¿no? Que es un Enterprise Architecture como una suma de varios frameworks. La suma esta es muy sencilla, digamos, es cómo se construyen aplicaciones, digamos, en qué tipo de entorno, con qué biblioteca de clases, sea G2E o Python o cualquier cosa de ese estilo. Y, digamos, incluso algunas veces con biblioteca de clases referidas a algún tipo de entorno específico, algún tipo de solución específica, lo que sea. Framework de Midware es comunicaciones, es el pegote entre las aplicaciones. Puede ser SOAP, puede ser REST, puede ser ASO REST, no puede ser, puede ser HTTP, en todo caso. Puede ser CORBA, en una época pasada, puede ser COM o DECOM, en una época peor, mejor olvidarse. Y framework de desarrollo son todos los entornos de desarrollo que se utilizan, ¿no? Uno en torno de, en Java usa Eclipse, con ciertas herramientas para hacer de Google, ciertas cosas de ese estilo. Todo eso constituye una, lo que yo le digo, una Enterprise Architecture. Hay muchas más cosas, ¿no? De esto. Hay muchas más cosas que tienen que ver cómo se gestionan proyectos, proyectos, cómo se calculan proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se dominan los empleados, etcétera. Acá vemos, digamos, una cantidad de significado de la palabra framework. Framework en realidad es marco, es la fea, ¿no? Para mí el gusto es la palabra fea, digamos, en marco, digamos, que te enmarcan en una cosa, no tenés creatividad ninguna. Después las otras son más divertidas. Plataforma, infraestructura y eso, sí, 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 está. Fenómeno. Python no puede ser un framework. Python debe ser una plataforma, ¿no es cierto? Y, bueno, y otras cosas, volvemos a la suma. Esta es bastante frío, pero para darle un contenido, digamos, ya les puedo decir lo que yo opino, ¿no? De esto. Ya acá, tal vez, ya lo vieron, ¿no? Ya se dieron cuenta, ¿no? Más o menos. Pero la metáfora que yo elegí para esto es el caballo de Troya. Digamos, acá tenemos, ¿no? Digamos, un montón de gente que viene ahí y lleva adelante este caballo de Troya utiliza el framework de desarrollo, ¿no? Después todo el propio caballo de Troya con su cabeza, el pescuezo, las patas y todas esas cosas, los elementos, es el, como el application framework. Y las rueditas, digamos, es la parte de comunicación y eso, ¿no? Que es el miedo. Alguien sospecha que es lo que yo quiero decir con esto, ¿no? Sí, que se lo vende. ¿Te lo vende? ¿Cómo? En el cárcel, el miedo. Seguro. Todavía no sabe si estamos en el desarrollo, pero no podemos ver en el producto. Acá está, perfecto. Exacto. Acá está, ¿no? Digamos, ¿cómo se utilizó el caballo de Troya? Esto tiene relación con lo que dijimos antes, ¿no? Con lo que se discutió hoy de los programadores que van en el estilo tipo rebaño, ¿no? Que deciden, vamos todos para allá porque si no, no conseguís trabajo. Vamos todos para allá porque no conseguís trabajo y cambian un poco las cosas. Me certifico en esto, me certifico en aquello. Esos son, viste, los romanos que suponen el equipo, ¿no? Y van a hacer cosas. No se sabe qué cosas. Son pagas. Son mercenarios, digamos. Este, ese es un estilo de framework. Un estilo medio feo, ¿no? Pero por el otro lado. Después hay un estilo mucho más simpático. Que tipo Rubio Reyes o Django o cosas así. Esos son mucho más simpáticos el estilo. Este, también es valioso. Digamos, no digo que todos los frameworks sean malos. Está bueno, de ti está muy lindo. Y después, eso que es los frameworks offshore, ¿no? Te los mandas para la India y te mandan una cosa de estas, ¿no? Este, pero la cuestión es concretizar. Digamos, esta es la parte, digamos, ya más o menos saben cuáles son mis conclusiones, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Bueno. Se trata de medicinas. Yo digo, ¿cómo curar las malicias del total? Bueno, la cura se refiere a aplicar ciertas medicinas. Y yo digo, el mensaje aquí es, la medicina es el zen de Python. Simplemente ser consecuente con aplicar los principios fundamentales de Python. Que están bien sintetizados. En particular, nosotros vamos a fijarnos en los primeros que tienen que ver con simplicidad. Simplicidad es las cosas lo más sencillas posible. Digamos, solamente con lo que es necesario. Entonces, vamos a ver un caso de estudio acá, concretito. Este es un sistema en Suecia, en Estocolmo, en Suecia, en toda Suecia, sobre una base de datos con información sobre medicamentos que se utilizan en todos los sistemas de historias clínicas de todos los hospitales de Suecia. Y los sistemas de historias clínicas consultan esta base de datos y extraen cuál es el último producto, el último artículo, cuál es el precio, cuáles son las sustancias, interacciones, etc. Un montón de datos sobre medicamentos actualizados para poder recetar medicamentos. Tenemos un problemita muy sencillo. El sistema es más o menos así. A la derecha, ¿cómo era el cosete? Bueno, a la derecha se ven los medicamentos. Digamos, los frasquitos estos representan la información original sobre los medicamentos que está en las farmacopéas, que están en base de datos que el Ministerio de Salud Pública, digamos, Sueco, publica, etc. Y esas publicaciones están en distintos formatos. Muchas veces la gente más moderna pone todo en XML. Entre gente, más, digamos, otras soluciones son documentos comunes, en texto, PDF, etc. Después hay un proceso de publicación. Ustedes lo ven. El proceso de publicación es un proceso complejo que es extraer todos esos datos y llevarlos a una estructura en una base de datos. Una estructura de datos en una base de datos. Ese proceso es muy complicado e implica toda una reacción con personas que saben de farmacología, etc., etc. y corrigen errores. Es un proceso bastante complejo. Pero va a dar aún, sobre todo, en general, el output de esto es otro XML mucho más grande. Enormes cosas XML. Y eso nos importa todo en una base de datos y se hace accesible vía una API hacia un montón de sistemas en toda Suecia. Bien sencillo, bien derecho, ¿no? Si ponemos datos en una base de datos, los exponemos en una API y después hay un montón de sistemas que online consultan esa base de datos. Esto es un servicio típico SOAP, eso, ¿no? Es un SOAP. Esto es lo único que dice, dame un medicamento por su nombre. Pero a algún programador se le ocurrió explicar todo esto de una forma un poquito más rara, ¿no? Pero casi todos los servicios que hay ahí son más o menos de este estilo. Esto dice, Distributed Drugs es medicamentos. Y Distributed Drugs Trade Name es el nombre del medicamento. Bueno, la marca. El volumen total de esto son, en realidad, 13.500 medicamentos, cada uno con su documento. 10 kilobytes por documento, lo que hace 135 megabytes. No era tan grande como este señor. Está diciendo que es una cosa re complicada. 135 megabytes es nada, ¿no es cierto? Cualquiera baja 135 megabytes todo el rato, todo el tiempo. Además, una cosa que complica todo es que, sí, la base de datos no es muy compleja, muy complicada, pero tiene medio millón de acceso por día. Y eso es bastante. Sobre todo cuando no están distribuidos uniformemente. Cuando vienen a las 9 de la mañana los médicos y arrancan el consultorio, ahí hay un pico de consultas enormes, digamos. 23 accesos por segundo, de repente son 1.500. Y el modo de operación de todo esto es ridón. O sea que se lee nada más. Una vez. La otra cosa que falta acá es que hay que decir, en realidad, es que el ciclo de actualización de un sistema de este estilo, o sea, cuando lanzamos una nueva versión, es de dos años. Ya vamos a ver, dos años. O sea, cada vez que uno va a hacer un cambio en este API, tiene que avisarlo, tipo la Microsoft, ahora viene Windows 8, Windows 8, Windows 8, Windows 8, después de un año, acá está Windows 8, la cosa así. Dos años y dos años. No, 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 no. No los datos, el API, el sistema, digamos. Los datos se renuevan toda la semana. Los datos, esto es un proceso de lectura de datos que toda la semana se actualiza. Las tecnologías involucradas en esto son las siguientes. Ustedes las ven. Base de datos, una común y corriente. Middleware, SOP, después tiene servidor web, acá, tiene, esto se ha hecho en Java, y esto es, tiene Hibernet para mapear, y tiene JBoss como aplicar en server. Esto da, hay 128 funciones, la latencia media es 500 milisegundos, es una barbaridad de lento, creo yo, hasta 2 segundos. La memoria primaria que exige este sistema son 8 GB, y acá está el ciclo de adaptación de 2 años. Y nosotros queremos aplicarle una significación a todo esto. Yo digo lo siguiente, vas por cada cosa y digo, ¿es necesario esto o no es necesario? No. Base de datos, esto es read-only. No necesitamos ninguna transacción, no necesitamos ninguna cosa monstruosa. Nos quedamos con el file system del sistema operativo. Y para indexar, agarramos un motor de indexación, sencillito, bueno, rápido, out of the box, sapien. Middleware, tirar al tacho, SOP, le ponemos un middleware que adaptado a BSI, botten, elegimos nosotros, puede ser Flask, puede ser Web2Py, puede ser, no, hay millones de eso. Biblioteca de clases, nada de Java y Python, ¿es cierto? Si le vamos a aplicar el sender Python, no le vamos a poner otra cosa que no sea Python, seguro. Y esto de objeto relación a application server, no sé para qué sirve. Te lo tiramos al tacho todo. Se va, se fue. Como la de Dresden, se va, se va, se fue. Con esto, hicimos todo esto, bueno, muchísimas menos horas de desarrollo que las que habían tenido antes. Ese cuento lo podemos hacer después. Pero el resultado final, que es lo que le interesa, es que tenemos el servicio de API, en vez de tener 120 funciones, repetidamente, tenemos 6 ZUL básicos, que dicen, dame un producto, dame un artículo, dame una sustancia, cositas así, que eso todo el mundo tiene. La latencia, la bajamos, ¿se acuerdan de ustedes cuánto era? No me acuerdo, 200, ¿no? 500, o sea, 50, como 10 veces, ¿no? Y, o más. Y la memoria primaria, de 8 GB, a 500 MB. Estamos hablando, de 16 veces, miren. Y el ciclo de adaptación, continuo, todo el tiempo, cuando quieras, ¿qué querés? A la, digamos, a la REST, no es a la CART, a la REST, ¿no? Bueno, ¿cómo las cosas? Porque va a quedar poco tiempo, tengo algún segundito más. Bueno, gracias. Consejos directos, así, tómenos como, como vienen, porque no van a tener tiempo de, a ver, código, pregunten cuando quieran, eso es cierto, seguro. Lo primero, primera cosa, primera receta, todo el XML que veas, pitonizalo. Yo me hice un, un pequeño, aplicación que está ahí, está ahí en GitHub, lo pueden rebajar, que se llama, Xpice, es el, un pequeño comando, simplemente que vos agarras un XML, y lo, en input, y el output, te da, todo pitonizado. Como para leerlo, en, desde el pita. Y nos olvidamos de, esos parsers, ¿cómo es? Ahora ya viene, ya viene, así, mira. ¿Lo ves ahí? Bueno, vamos a mirar más cerca, ahora. Ah, se me corrió por este lado. Ah, Parecido a Jason, digamos, digamos, perdón, lo vamos a hacer. también, 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 no, esa es la misma, es la misma. No, yo, sí, claro, Python es anterior, a Jason en realidad, en mi mundo. Digamos, yo empecé a trabajar con esto, de pitonizar, hace tiempo, ¿no? Entonces, Jason no existía. Y pitonizar, digo, Python tiene una sintaxis, ¿no? De datos literales, ¿no? Que son diccionarios, listas, papá, papá, que vos los puedes poner en forma de texto, es como una serialización, ¿no es cierto? Cuando descubrí yo eso, hace tiempo, en piton, que Jason no existía, dije, esto es una papa, acá, y lo puedo evaluar, para que quiero toda esa cosa, Entonces, digamos, lo mismo, pero, como la conversión, después, Jason, ahora es estándar en piton, digamos, que vos, lo podés hacer en Jason de la misma manera. Tiene algunas ventajas en piton, digamos, todavía, porque, Jason es hecho medio así, con la mano izquierda, ¿viste? Pero, pero si no, si uno, digamos, se pone tolerante, dice, ¿qué vas a hacer? Digamos, es lo mismo, la esencia de mi consejo es lo mismo, XML, para afuera, y, un formato adecuado, que lo puedas evaluar, y, sencillo, ¿no? Que no implique todo, ¿qué es eso de los parsers, y todas esas cosas, que si es domo, saxo, es un lío, es un lío, para hacer una cosa muy sencilla. Bueno, más así, ¿no? Bueno, el asunto este, que yo le quería mostrar, es un documento real, de un medicamento, toda la información que hay de un medicamento, ¿no? Que tiene, por ejemplo, ahí tiene una identidad, que es 1903, es la aspirina, realmente, porque la aspirina, es el primer medicamento, que se registró, y es de 1935, ¿no? Ahí está, dice aspirina, aspirin, por ahí por el medio, y es un símbolo raro, en Unicode, que debe ser, trademark, ¿no? Cuando viene a definir el trademark, bueno, esa es la primera. La segunda, problema de persistencia, porque la base de datos, no vamos a tirar el tacho, también nos dijimos, no tenemos el field system, y lo que se utiliza, lo que se utiliza es esto, digamos, la observación, de que eval y rep, son funciones inversas, en un cierto, subset de Python, sobre todo, en esto de las constantes, o sea, que si uno agarra, una data, que es, pitonizada, haces, o sea, contiene diccionarios, listas, esas cosas, ¿no? y escalares, haces rep de eso, y después eval, y llegas al mismo lugar, ¿no? Y esto es una buena forma de, acá lo tengo en la misma cosa, en un interpretador de Python, ¿no? En un, eso es IP, Python, más o menos, agarras una estructura, le aplicas, rep y eval, y te da la misma cosa, y cuando uno quiere lograr persistencia, simplemente lo que hace, es escribir eso, en un archivo, ¿no? la representación, y pasado mañana, levantarlo del archivo, y evaluarlo, y ya está, ya tenemos todo. Eso es lo que se hace, digamos, simplemente hacemos eso, combinado con indexar, en Sapien, y poner un archivo por, por, un archivo por documento, Dios, y la otra, para apurarnos bien, era el asunto este de, cómo sustituís, el middle, o el source, muy bien, rest, transformás todos a recursos, todo el interface, toda la API, son unos cuantos recursos, tipos de recursos, no otra en detalle, pero bien sencillo, el asunto, de, de programar, servicios web, en, servicios res, en botes, es simplemente, digamos, decorar, funciones, ¿no? y declarar, es muy sencillito, no complica a nadie. Yo utilizo mucho para, para tener, distinto acceso, distinto sur, este principio, que es el principio de acceso uniforme, y es cómo construir ur, para leer, estructuras, jerárquicas, por ejemplo, en Python, o si no, en JSON, ¿no? Y simplemente se refiere a que, si uno tiene una clave A, ¿no? Por ejemplo, un diccionario con una clave A, que, en un recurso, que está apuntado por un ur, si hago el ur, slash, A, apunta al, elemento, ese, y así, navego jerárquicamente, en todas las estructuras de Python. Hay una forma, con listas, se podría poner, el índice también. Y, con eso se ahorra muchísimo, digamos, los API de red, se ponen muy sencillitos, porque lo demás es implícito, digamos, en la brega alpa adentro, de una clase. Bueno, estamos, este es el mensaje negativo. Ya se han enterado, ¿no? SQL, XML, y SOAP, para afuera todo, y si lo necesitamos, vamos a ver por qué. Vení y argumentame por qué. No, yo no digo que SQL no sirva nunca, ni que XML no sirva nunca. Digamos, primero para afuera. Y después, decime, a ver, ¿querés usar la base de datos? Decime por qué. Que vas a ganar performance, vas a, es un problema de volumen, o es lo que es. Yo, mi experiencia es que no. Digamos, claro, si haces preguntas muy sencillas, el propio comando de SQL es bastante sencillo, pero, estás dependiendo de todo un entorno que tengas que implementar. Después tenías que pagar licencia de Microsoft, y ahora que lo sé. ¿Eh? No, no, claro. Pero, en las corporaciones dicen, no, porque parece que el prójero no tiene mucho soporte. el propio comando es fácil, pero te quiero decir, uno depende de todo un entorno. En cambio, los sistemas hechos de esta manera son sencillitos, vos lo corres, igual que yo corro ese sistema nacional, lo corro en mi laptop, en un segundo. El problema de Sassi que presentó, es mucho más sencillo, de, 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 ponen un desarrollador a desarrollar, los, los textos los levantas así y decís, para acá estaba, ah, claro que hay un código de Unicode que me estaban matando. Pero andás a ver, viste, con toda la, configurar una base de datos no es fácil, tampoco va para distintos idiomas, y etc. Yo vengo de Suecia, ahí hay letras especiales y cosas, es un problema. Pero, no quiere decir, no del comienzo, no, no nunca, sino, pero sí, es la escenificación. Y con eso, quiero terminar la charla, gracias y preguntas. Cualquiera que quiera preguntar, está abierto. ¿Se podrá? Vamos con, no veo a nadie. Un par de preguntas. Se ve muy poco acá, perdón. La pregunta es más bien desde el lado, como cliente, vamos a decir, de web service, ¿no? que vos pusiste no, que vos pusiste no, SOAP y XML, ¿cuál es la ventaja? o qué sería que no, en principio no conviene SOAP es bien sencillo yo te hablé de integración con ciclo de dos años con los clientes o integración continua o digamos adaptación continua eso es un problema de SOAP SOAP requiere es decir, como estipeado bot para si querés cambiar el API en forma un poco que no sea trivial lo que sucede es que los clientes tienen que adaptarse y tienen que correr nuevas compilaciones fíjate, hay muchas veces que el propio el BSDL genera un montón de códigos en las aplicaciones clientes y eso es un grave problema es un grave problema por eso no está implementada la internet con SOAP, sino que está implementada con HTTP todo el mundo sabe que la internet funciona todo el día el web funciona todo el día y es adaptable o sea, hay clientes genéricos etcétera esa yo la utilizo diariamente de hace muchos años sin mucho problema ahora, yo también he hecho cosas de .NET y esas cosas problemas no vamos a hablar de otro problema ¿para qué? el Python puede tener problemas si alguien no mantiene una cosa pero bueno digamos no sé una última pregunta y seguimos ¿alguien más? bueno, entonces pasemos a la siguiente muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.